Bueno, les decíamos que la jueza Servini viene a investigar tres querellas. Una de ellas, efectivamente, del señor Padín, 97 años, que fue, bueno, un excombatiente anarquista de Bilbao y que ahora mismo está en el hospital de Miranda de Ebro, pues bueno, porque la emoción, los nervios, saber que la jueza le iba a tomar declaración, pues bueno, le han jugado una mala pasada y le han tenido que trasladar al hospital. Según nos contaba John Alaseras, parece que finalmente esta tarde sí va a poder tomarle declaración. Las otras dos querellas las encarnan los hermanos Calzada. Primero, bueno, por un lado, Elisa. Elisa lleva o encarna la querella por el fusilamiento de su padre. Y sus compañeros. Y sus compañeros. Bueno, antes de entrar al plató, usted me contaba que ese día de San Pedro del 37 fue negro. ¿Qué sucedió? Bueno, el día de San Pedro mi padre fue a misa de 9 de la mañana. Cuando salieron de misa les estaban esperando dos chicos jóvenes y dos guardias civiles. O sea, los chavales vinieron, bueno, los chavales no, de 17 años, vinieron a identificarles para decirles a los guardias quienes eran. Eran mi padre y otro, Andrés. Y les cogieron, no sé si les expresarían o qué, pero les llevaron a Bermeo, al Pachoqui de Bermeo, que después era comandancia en aquel entonces. Les llevaron allí y no supimos nada más de ellos. Claro, hay que recordar primero que su padre era concejal del PNV en Busturía. Era concejal con otros dos. Y que su relato está tejido entre los recuerdos que a usted le quedaban entonces, porque Julen, por ejemplo, tenía dos años, usted tenía ocho, y sobre esos recuerdos está reconstruida toda una historia que usted se ha esforzado en reconstruir. Entonces, detienen a su padre, le aplican un juicio sumarísimo. Pero primero... Sí, ¿qué ocurre? Antes de llevar esto de Bermeo, les trasladaron en un camión a la cárcel de la Rína. Y ahí se encontraron los otros concejales, el otro concejal, más otro que era presidente del PNV del Pachoqui de Busturía, y otros dos, otro que era de un... Tenía una hostelería, y las dos chicas esas que ha dicho que también les dieron pena de muerte, tenían un bar, una cafetería, allí mismo, cerca, donde había otro establecimiento hotelero, y en esa zona, y después el otro no eran del PNV, no estaban afiliados al PNV, pero uno era pintor y el otro era base de Ritarra. A esos, a todos esos, los llevaron a la Rínega. Les hicieron un sumarísimo, no sé qué día, pero desde el 29 hasta el 5 de agosto, el 29 de abril al 5 de agosto, no hay mucho tiempo. Entonces les hicieron un sumarísimo y les dieron pena de muerte a nueve. A nueve. Y los otros tres, los otros tres que estaban en el sumario ese, a esos penas menores. ¿Usted, Celisa, recuerda el día que a su madre, por ejemplo, le comunican que su marido, en este caso, su padre, ha quedado condenado a pena de muerte? Sí, ellos mismos escribieron unas cartas a los familiares, todavía se conservan las cartas. La nuestra, no sé, mi madre, que María, no sé qué hizo, no ha aparecido entre los documentos, pero se escribieron una carta diciendo que fueran donde, así se presentaran donde gente que podía presentarse allí y darles el, hablar de ellos, o sea, hacerse responsable de ellos. Ya, yo sé que mi madre... Para defenderles, entiendo. Sí, yo sé que mi madre, ya, porque ellos les dijeron, vete donde fulano y vengano, y todos ya hicieron, mandaron a sus mujeres una lista de a quién se presentaban, pues que les iban a quitar el castigo. ¿Y se presentó a alguien? Y no se presentó a nadie, no se presentó a nadie. No sé, por miedo, o porque no les interesaba, o no se presentó a nadie. Entonces, de ahí al 5 de agosto, al 5 de agosto, pues el 5 de agosto fue el día fatídico. El día en que a su padre le fusilan. El 5 de agosto, a las 5 de la mañana, en el cementerio de Derio, les fusilan a 6. A 6 de los que estaban en ese sumario. Y a las 12 hermanas esas les dieron cadena perpetua y a otro, Feliciano, también, que era concejal, a ese también le dieron cadena perpetua. A los otros, penas menores, 12 años, 8 años, y a los otros 3. Y como anécdota, o no sé por qué, en el cementerio de Derio, en esa pared donde los fusilaron, pues han hecho unos nichos, pero hay un espacio donde se ven todos los... Esto es en la pared, se conservan todas las balas, los agujeros que hicieron. Las huellas que dejaron las balas después de atravesar los cuerpos. La estancia de su padre en prisión, mientras esperaba, además, la pena de muerte, fue tremenda. Esta trufada de torturas, malos tratos, vejaciones... Pues yo no sé, no sé. De eso no tengo constancia, de que les trataron en esto, en la rínega. No sé por qué, claro, todo fue tan rápido y tan... ¿Usted recuerda el día que a su madre le comunican que su padre ha sido fusilado? Pues sí. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda ese momento, Elisa? Pues recuerdo que llegó la noticia y pues no había más que lágrimas en casa. Después se pensó hacer un funeral y ya tenían las velas y todo preparados para la iglesia y el párroco, don Ángela Ríen, vino casa por casa diciendo a los familiares que el gobernador tibil había prohibido hacer el funeral. ¿Y no se pudo oficiar un funeral por su padre? No sé, no. A los 30 años se celebró en posturía la primera misa por las almas de los fusilos. Bueno, me voy a poner a la Odelisa, que está muy emocionada, hablando del caso de su padre, usted tranquila, que lo está haciendo muy bien, decía, yo no sé si lo voy a hacer bien, claro que sí. Bueno, y ahora voy a preguntarle, usted, esta es la querella que lleva encarnando el caso de su padre. Sí. Pero su hermano Yulen lleva otra querella, la tercera que va a investigar aquí la jueza Servini. Y en su caso, Yulen, es una querella que atañe directamente a usted. ¿A usted qué le pasó? Bueno, yo antes quiero decir que... Referente a la querella de su padre. Sí, añada lo que quiera, Yulen. Sí, los de posturía eran políticos. Y es normal que los familiares hagan algo. Pero en 70 años los políticos no han hecho absolutamente nada para sacar adelante la querella esta que han tenido que sacar los familiares después de 70 años. Y la mayoría, no sé, pero de los seis que murieron, cuatro creo que eran políticos de un partido determinado. Eran, trabajaban en el ayuntamiento y eran concejales de EAJ y otro republicano. El otro concejal, no, también del PNV. Los Feliciano también era del PNV. Sí. Eran tres concejales del PNV. Y el cuarto, Román, era presidente del Baxoqui de Busturia. Oiga, ¿ustedes por qué deciden acudir a la justicia argentina? ¿Ustedes pensaron en llevar este caso, ambas denuncias, ante los tribunales españoles? No había motivos, o no sé, no, no. Nosotros vimos aquí en la querella esta de que la jueza puse a entrar en la querella. Hacer saber al mundo que mi padre y sus compañeros, por las denuncias que tienen, pues no era para... Además, se ve luego, posterior, están mirando las actas del ayuntamiento, porque estos al llegar dejaron el ayuntamiento. Mi padre y estos dejaron el ayuntamiento y estuvieron ocho días, ocho o diez o no sé cuánto, en Derio, en casa de una prima. Y cuando volvieron, se presentaba ya al ayuntamiento y ya habían formado una gestora, una gestora municipal. Don Antonio, creo que se llamaba, de Amoronia Castroviejo, que también vivía en Busturia, y ese tenía el distrito de Bermeo, ese formó la gestora de Busturia. Allí están, cortan los nombres y todo. Y luego, al ir a mirar las denuncias, pues firman todas las denuncias, dicen que firmaba el que era, el que lo morra un alcalde, y los otros concejales firman la denuncia. Pero en esa denuncia está escrito por una mano, por una persona, no por los que denuncian, porque en todos aparece el mismo testimonio. O sea, mi padre y otro y el tercero, y dijo, pues que, que dice que decían, o sea, estaba escrito igual, por la misma mano. Bueno, la denuncia era una denuncia que no sirve para nada, ni para, no para una pena de muerte. Bueno, vamos a, ese es el caso de su padre. Sí. El segundo que investigará junto con el del combatiente anarquista bilbaíno, la jueza. Sí. La tercera querella es la de Yulen. Yulen, usted fue uno de los... Quisiera también añadir otra cosa. A Postille. Sí. Quiero decir que, cuando entraron los franquistas, escaparon casi todos los del ayuntamiento. Y los que no volvieron, siguieron vivos. Y los que volvieron enseguida, les detuvieron y les mataron. Bueno. Eso en el caso. Sí, volvieron porque creían que ellos no habían hecho absolutamente nada, que no les iba a pasar nada, y por eso volvieron a casa. Salieron todos al comienzo por miedo, pero volvieron enseguida. Y a esos... Debió de ser terrible salir adelante en ese clima de miedo que se generaría en el pueblo, ¿no, Elisa? Pues decía mi madre que gente que era conocidísima, pues que tenían miedo a saludarles para que no les pasara lo que les había pasado a ellas. Con lo cual, encima, su familia sufrió el aislamiento del pueblo. Sí. Sí. Vamos con el caso de su hermano. Yulen fue uno de los 16 curas vascos que estuvieron recluidos durante el franquismo en la cárcel de Zamora. ¿A usted por qué le detienen? Pues hubo antes una encerrona en Derio. En Derio estuvimos, no sé, unos cuantos, 60 o así. Y pedíamos que la iglesia, que entonces había hecho el Concilio Vaticano, que tenía que denunciar lo que estaba haciendo el gobierno con la gente de aquí, con las torturas, con los obreros, etcétera. Entonces, sucedió que murió el obispo y vino Cirarda y Cirarda nos dijo que le tocaba a él hacer esas gestiones y hacer las denuncias y eso sí es que había que hacer. Y entonces nosotros salimos de Derio. Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y como en boca cerrada no entraban moscas, Cirarda no decía absolutamente nada. Entonces nosotros le dijimos que nosotros éramos el siguiente peldaño en la iglesia y que si no decía él, íbamos a... Tendríamos que decir nosotros lo que pensábamos y lo que creía que pensaba la iglesia sobre ese asunto porque éramos el siguiente peldaño en la iglesia. Pero usted cuando le detienen, ¿qué delito? ¿De qué delito le acusan? Entonces, como no hablaba, nosotros decidimos hacer una huelga de hambre. Hacemos una huelga de hambre y lo hacemos en la casa del obispo. Claro, el concordato no permitía, o tenía, la iglesia tenía facultad de no permitir que entrara la policía en su casa. Entonces, hicimos nosotros allá y estuvimos tres días. Mandamos un mensaje a Radio París diciendo por qué nos habíamos encerrado. Nos estuvieron tres días y al tercer día el señor obispo dio permiso para que la policía entrara. La policía nos cogió, nos llevó a Lesto y nos hicieron el juicio en Burgos y por esos tres días de huelga de hambre fue una rebelión militar que costó doce años y un día unos y diez años otros. ¿A usted cuántos años le costó? Diez. Diez años por haber estado tres días en huelga de hambre. Sí, y otros dos, me parece, dos o tres, doce años y un día. A usted le trasladaron a la prisión de Zamora. ¿Cómo recuerda la vida allí? Bueno, pero resulta que estando en Zamora de poco tiempo me vino un militar que yo no sabía quién era y ni me enteré por qué había venido. Me hizo algunas cuantas preguntas y se marchó. Luego supe que fue el fiscal del proceso de Burgos porque vino Miguel Castells, el abogado y me dijo que me habían metido en el proceso de Burgos y que querían meter a sacerdotes para que el juicio fuese a puerta cerrada. Entonces, a ver si estaba dispuesto a hacer algunas gestiones en el Vaticano para conseguir que se hiciera a puerta abierta. Miguel Castells hizo las gestiones, yo firmé y consiguieron que fuera a puerta abierta. el fiscal Troncoso pedía para mí seis años y un día por ayudar a bandidos. Luego, al final, me echaron una rebelión militar doce años y un día. O sea, dos rebeliones militares. Una por hacer tres días de hambre, de huelga y otra por conseguir que Roma diera permiso para hacer a puerta abierta. Ah! emilio